El expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez, ha recogido hoy en la Audiencia Provincial de Sevilla la citación para el juicio de la pieza política de los expedientes de regulación de empleo irregulares que comenzará el próximo 17 de diciembre. Chávez, que se sentará en el banquillo junto a 21 exaltos cargos de la Junta por prevaricación, ha acudido a la Audiencia de Sevilla para recoger personalmente su citación. El tribunal dio el pasado martes un plazo de cinco días improrrogable al expresidente y a otros nueve procesados para ponerse a disposición del tribunal. A la salida de la Audiencia, Chávez casi ha coincidido con la jueza Mercedes Alaya, que inició la instrucción de la macrocausa de los ERE, cuyo primer juicio se celebrará a partir del 13 de diciembre contra 22 exaltos cargos de la Junta, entre ellos también el sucesor de Chávez, José Antonio Griñán.